Con todo mi cariño va a ser el paso doble A la poca vergüenza de alguno de ustedes Me parece mentira que los españoles Resuman de sus colonizadores Y de sus víctimas nunca se acuerden Con todo mi cariño y toda mi tristeza A esa poca vergüenza quiero recordar Que cuando amé Icavenzú Llegó Colón con una cruz y con la espada que se convirtió Nos dejó su tan católico legado Cuatro siglos explotados Nos trataron como esclavos Mientras nos cambiaban la lengua Nos violaban, nos asesinaban Y cuando dormían Se traían el oro y la plata Ya no se acuerdan Y me parece mentira Que después de tanta y tanta explotación Cuando llegan sudagas Mendigando platas, digan español ¡Oh, oh, oh, oh! Desde los inmigrantes Sudanes Unante Endesa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Indio larga desde aquí Que este no es tu país Mi champaña remosa Todos los que hablan así Luego piden por sus hijos Una educación religiosa No se te olvide nunca Españolito Racista Maldito Que si hay un país Se dan de Sudamérica Siendo femines Pobreta y gigante Es solamente La busca del medio Beso feliz Y tus abuelos Ahí Lo hicieron antes ¡Gracias!